Estómago vacío y el hambre son dos cosas diferentes. Hambre significa que tus niveles de energía comienzan a bajar. Pero el estómago vacío es algo bueno. La gente está comiendo y bebiendo todo tipo de basura. Van al médico y le dicen, ¡cúrame! Un aspecto importante es que la gente está comiendo mucho más de lo que debería. Entre una comida y la siguiente debe haber un espacio de ocho horas. Cualquiera que sea tu problema de salud. Por lo menos el 50% desaparecerá en un plazo de seis semanas.